Hola, hola, ¿cómo están? Familia Azul, contendientes. Una vez más, aquí estamos juntos para compartir un ratito. ¿Cómo están? Cuéntanos, fuiste la última ganadora de la playera dorada. ¿Cómo se siente? La verdad es que ya la quería repetir. Me había estado quedando muy, muy cerca de ganarla. Por una victoria o dos, pues el equipo azul también se la estuvo quedando. Me acuerdo que en una ocasión empaté de victorias con Fogel y con Andrés. Y después de eso, pues bueno, era el que tuviera mejor rendimiento. Entonces, estuvo bien padre que esta última playera dorada se quedara también del lado azul. Entonces, estoy muy emocionada de haber tenido esas victorias. La verdad es que tantas veces pasar y foguearme y estar dando los puntos del equipo azul, pero ser la única mujer, pues me ha ayudado bastante. Entonces, estoy muy contenta de llevarme esta última playera dorada. Ha sido unas semanas complicadas después de la salida de Dana. Has corrido infinidad de veces. ¿Cómo te ha hecho crecer a ti? Creo que a todo hay que verle el lado positivo. Obviamente sí me sentí triste de su salida, también por la situación y también como se fue Lizley, como se fue la Capi. La verdad es que me hubiera encantado que no salieran por lesión. Pero, bueno, la situación está así. Soy la única contendiente mujer. Entonces, pues al toro por los cuernos. Me he sentido muy bien. Obviamente cansada, pero me he aprendido a recuperar de cada circuito. Creo que esto lo único que está haciendo es hacerme más y más fuerte. Lo estoy viendo como un entrenamiento. Hola, te mando un abrazo grande. Hola, Lupita, te quiero. Margarita Susanita, te mando muchos saludos. Saludos, ¿de dónde están? Cuéntenme. Roberto Martínez, hola. Hola. Te mando saludos. Saludos, saludos a todos. Gracias por conectarse. Gil Rivera, te queremos mucho. Te quiero, Lupita. ¿Cómo están tus babies? Rebeca Hernández, lo mejor de lo mejor. Hola, Rebe. Un abrazo. Laura aquí, te amo hermosa. Mami. Mami, cada vez que termino un tiro ya te grito de que ayuda. Te amo. Laura Patricia, hola hermana. Hola, chis. Aquí feliz de verte, ya lista para la final. Alístense, alístense. Te amo. CGM, apoyen a Fogel, no sea mala onda con él. Mándenle saludos, por favor. Saludos, saludos a Fogel. Carla Guadalupe, hola Lili, saludos. Hola, muchos saludos a todos. ¿Cómo están? Cuéntenme. Alexia Gil, hola Lili, te amamos. Hola, ¿cómo estás, Cari? Sveidi, hola Lili, saludos desde Fosarica. Saludos. Gracias, les mando un abrazo enorme. Raquel Jiménez, hola Lili. Hola, Raquel. Gracias, te quiero. Vamos con todo hasta la final. Venga, venga, venga. Tu hermana, te queremos en la final. Te quiero, yo también, aquí. Los amo, los extraño mucho. Hola, Lili. Hola. Gracias por demostrar tu crecimiento día con día. Ánimo, campeón. Ay, gracias. Me encanta, me encanta leerlos y escucharlos. Daniela Galván, Lili. Hola. Tienes que ser la mujer que levante este trofeo. Vamos, vamos con todo. Un día a la vez, disfrutando cada circuito. Venga, venga, venga. Pilar Ramírez, se te quiere Lili. Hola, Pili. Carla Guadalupe, ¿te gusta Pato o te gusta Andrés? Ay, son... Son más guapos. Yo creo que iba para ahí la pregunta. Ah, ok. Ay, pues los dos son unos lindos y unas hermosas personas. Los quiero muchísimo. Magdalena, hola, Lili. Hola. Vamos hasta la final. Vámonos, vámonos, vámonos hasta la final. Los quiero... Marcela Ramos, ¿qué ha sido lo más complicado de estas últimas semanas? Complicado yo creo que es la adaptación. El adaptarme a ser la única mujer, el tener que estar pasando tantas veces, pero pues es cuestión de mente, ¿no? O sea, el cuerpo puede estar cansado, pero si mi mente da un poquito más y si yo creo en mí, pues me reinicio y cada carrera pues a darlo todo. Creo que ha sido clave mi recuperación. Ya no estoy entrenando tanto en la villa y eso me ha ayudado a que mi entrenamiento es ya justo en los circuitos. Javier Casanova, saludos desde Mérida, Yucatán. Hasta Mérida, un abrazo. Elsa Zaragoza, hola, tú serás la futura campeona. Saludos. Ay, sí, eso esperamos. Vamos luchando día con día. Raquel Jiménez, hola, te vemos en Veracruz. Saludos. Hola, saludos hasta Veracruz. Les mando un beso. Aarón, échale muchas ganas, ya casi estás en la final. Saludos de JG y Sara. Ay, saludos. Ah, Jesús Gabriel y Sara Alicia. Yoriel Mola, Liliana, ¿qué piensas de Andrés Fierro? Que pienso que es una persona súper admirable. Todos los días le aprendo muchísimo. Es el mejor entrenador que he tenido aquí. La verdad ha sido muy paciente conmigo y me ayuda muchísimo. Ehh, Waldo El Castro, saludos Liliana desde Baja California. Hola, hasta Tecate, Waldo, te quiero. Enrique Selly, saludos desde Veracruz. Saludos, hasta allá. María del Rosario Cruz, hola, Lili, échale muchas ganas. Muchas gracias. De Monterrey. Ay, gracias. Saludos a todos mis regios, los extraño. Almita Mendoza, tú serás la campeona. Ay, eso esperemos. Vamos trabajando todos los días. José Zúñiga, saludos desde Salamanca, Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato, les mando un abrazo. Eh, Nora Gil, te mando las mejores vibras para estas últimas semanas. Gracias, mami. Gracias, mami, gracias por todo su apoyo, de verdad, que los extraño muchísimo. Y vas a ver que vamos a estar ahí. Te amo, mami. Les dedico todas mis carreras, todo el tiempo. Las dos caras del deporte, te mando muchos saludos. Hola, hasta la junta. Sigan esa cuenta. Nora Gil, tú a la junta te apoyar, mami. Diles a todos que los quiero mucho. Bueno, si me están escuchando, de verdad, gracias por todo su apoyo. Me encanta poder representar al pueblo donde nací, de donde soy, donde crecí. Y entonces, pues nada, gracias por todo su apoyo. Eh, Ana Estrada, la junta Chihuahua contigo. Ánimo. Hola, Anita. Alejo Gómez, hola, guapa. Alejo. ¿Todavía estás allá? El otro día estaba platicando lo del 14 de febrero. ¿Te acuerdas, Alejo? Saludos, te quiero hasta Irlanda. Sergi Araón, échale muchas ganas. Sergi. Sergi, mi cuñado, te quiero. Gracias todos los días, leo tu carta. Me encanta. Gracias, gracias, gracias por tu apoyo. Fabiola Méndez, ya diste el spoiler de la Villa Es Azul. No entendí, pero, pues... La verdad es que yo creo que porque te ven bañado, dices que se pueden bañar con agua fría. Sí, nos bañamos con agua fría también en barracas. Sí nos bañamos en barracas. ¿Quién piensa que no nos bañamos en barracas? Agua fría, pero sí. Yoriel Mola, ¿quién se te hace más guapo? ¿Andrés Fierro o Yael? Ay, no, 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 no. Yael no. Ana Abrego, ¿la mejor es Zazna? Zazna es, yo creo que la considero la rival más fuerte a vencer. Pues Val tiene ahí como temas de su rodilla, de su tobillo, entonces yo creo que de las rojas considero más fuerte a Zazna. Mónica Lozano, ¿por qué estaba tan enojado Andrés ayer se dejó ganar? En el circuito de ayer fue CrossFit, que venía un poco enfermo. Ok, sí, no es que estuviera enojado, la verdad es que le pegó una gripa fuerte, traía muchísimo dolor de garganta, pero pues ya lo atendieron, ya se siente mucho mejor. Y también hubo un tema de que pues él siempre está con nosotros en todos los circuitos, apoyando, y se nos fue la onda a Pato, a mí y a Fogel, y no le alcanzamos a mandar una de las pelotas para que la encestara. Entonces, como que súmale todo su esfuerzo porque traía la gripa y que nosotros no estuviéramos tan atentos para pasarle una de las pelotas y perdiera ese punto, pues sí, se puso un poquito de malas, pero ya, todo bien. Karen Mentado, amiga, te quiero mucho. ¡Karen! Porque en esta final eres una ganadora, te amo mucho. Te amo, amiga. El otro día en el otro live te mandé un saludo, que no creas que no pienso en ti y en tu mamá, de verdad, que todos los días recuerdo las últimas palabras que me dijiste antes de venir. Te amo con todo mi corazón. Gracias por siempre apoyarme. ¿Es momento de empezar a despedir algo que le quieras decir a toda la gente que se conectó? Por favor, síganos apoyando. La verdad es que es bien, bien importante que sintamos esa energía de ustedes. Sé que no los puedo ver, pero sí se siente todo su apoyo, el que nos manden todas esas vibras, el que estén ahí del otro lado de la televisión. Yo entiendo ahora a todos los fanáticos, de verdad, que yo ya soy una fanática estando del otro lado y estoy disfrutando muchísimo. Todo el tiempo, el proceso, el día a día, el circuito por circuito, creo que eso es lo que me ha hecho ser perseverante y tener las victorias que he tenido hasta hoy. Me siento muy feliz con mi desempeño, pero sé que también tengo que tener los pies en la tierra para no irme, que no se me suban las victorias y seguir enfocada hasta la final. Gracias a todos por apoyarme, por conectarse. Les mando un saludo enorme. También ayer cumplió años Bob Fierro y Andrés Palma. Les mando muchos saludos a Andrés, que cumplieron años ayer y pues nada, les mando un abrazo enorme. También Fogel y Patito les mandan muchísimos saludos a sus familias, que los sigan apoyando y de verdad que somos un equipo muy, muy unido. Nos hemos vuelto muy fuertes y pues nada, gracias, gracias de todo corazón por todo su apoyo. Yo, mami, papi, mis hermanas, las amo con todo mi corazón.